Comentábamos ese 100 braza en el que se ha homenajeado a Alexander Dalle Oen, al brafista noruego, desaparecido a finales de abril. Esta era su prueba y, como decíamos, hoy hubiera cumplido 27 años en el recuerdo. En todo momento, Alexander Dalle Oen, él tiene el récord de los campeonatos desde hace dos años en esos europeos que se nadaron en Budapest. Y además hubiese nadado aquí, seguro, porque Alexander Dalle Oen no se perdió una competición. Ya recuerdo en el 2008 que fue campeón de Europa y luego subcampeón olímpico y hubiese estado aquí al 100%. Si hubiese dado espectáculo y es una pena lo que ha pasado, pero bueno. La mejor manera de honrar a Alexander Dalle Oen es nadar, que es lo que le gustaba, y competir a máximo nivel y más en esta prueba que era la suya. Las calles centrales para Dugongi, el esloveno y Matia Pecce, el italiano, que también busca mínima. 1'00'45", la mínima italiana en estos 100 brazas. En la segunda semifinal veremos probablemente a los dos grandes favoritos, a Scoccioli y a Giuse di Vox. Sí, Scoccioli desde luego es un... Por nombre es el más favorito, es medalista mundial de Shangai. Es la nueva figura de natación italiana. Y desde luego, pues, estando Scoccioli en la piscina, pues, y más en Europa, es el nombre a apuntar. Habrá que ver también cuál es su estado de forma, pero sí es uno de los grandes. Tener atención a la calle 6, a Christian Bommelén. Es un muy buen nadador de 200. El 100 le cuesta un pelín más, pero en función de esta forma en el que llega aquí, pues nos puede dar también alguna alegría. Bueno, pues los japoneses son los grandes dominadores este año. Itajima tiene los dos mejores registros mundiales del año, bajando del minuto 58, 90, 59, 31. El tercer mejor tiempo es de Tateishi, 59, 60. Siete hombres han bajado del minuto en este hectómetro braza. Ninguno de ellos europeo. Vamos a ver si en esta piscina de Bebrecen vemos al primero de ellos. De momento, Matías Peche. Sí, muy bien, el italiano. En busca de esa mínima que está por encima. La Italia tiene una facilidad tremenda para sacar a Bracistas. Se ha quedado también fuera Bizarri, que es un nadador campeón de Europa de Junio en el año pasado. Y la verdad es que siempre saca nadadores muy buenos. Muy bien la calle 1 de Dugonji. Este al final se lo ha hecho un pelín largo, pero ha bajado del 1-1. Bueno, 60-72, muy buen tiempo. No tiene problema para acceder a la final, desde luego. La verdad es que es digno de resaltar la facilidad con la que Italia saca a Bracistas, porque cada campeonato casi que tenemos a dos nuevos y todos corren. Qué lástima, Matías Peche, que se ha quedado por muy poquito fuera de esos juegos, de esa mínima. 1-0-0-72, acaba de hacer aquí en Debrecen, y le pedían 1-0-0-45. Bueno, tiene la final de mañana, porque con este tiempo estará en la final de seguro.